Con este sorbo de tinto que me encuentro aquí en el campo, con esta hermosa casa antigua que aún viven, que son las pocas que están encabadas en las montañas y que viven aún, porque la mayoría de casas en el campo boyacense están ya solas, se están quedando aisladas. Y aquí con el ganado y con este tinto con sabor a café, a campo y con esos hermosos paisajes, los saludamos y decimos a todos muy buenos días, que viva Boyacá, que viva el campo y estos sorbos que son únicos con leña, café boyacense. Gracias.